El fin de semana más esperado de todo el año está a punto de llegar y el día de hoy les preguntamos a varios Zacatecanos si consumían lo local o preferían ir a otros lugares a consumir. ¿Nos dice su nombre por favor? Juana Navarro Rasol. Juana en el buen fin prefiere consumir lo local o salen a otros lugares a comprar los productos que necesitan. Pues si acostumbramos, por ejemplo la ropa, pues uno que otro mueble. ¿Cuáles productos son los que más o menos contumen? Bueno pues ahora sí que los de casa que viene siendo los electrodomésticos y en este caso pues computadora que es lo que uno necesita para su trabajo. Sí, procuro consumir aquí en la ciudad, nada más aquí en Zacatecas lo que es que nada electrónicos, celulares, pantallas. Normalmente busco consumir productos más locales pero por desgracia no se ve tanto ese producto aquí en Zacatecas. ¿Cuáles son los productos que adquieres durante el buen fin? Celulares, computadoras, cosas más electrónicas. Jesús, ¿en el buen fin consumes lo local o vas a otros lugares a consumirlo? Tratamos de consumir local, obviamente en tiendas así que sabemos que ayudan al comercio mexicano, pero igual y también mentirías si no digo que a veces nos vamos a otra tienda internacional para gastar. Electrónicos como, no sé, un celular, televisión, una cámara, pero ya si más local pues tal vez ropa o algún tipo de calzada. Por lo general consumo lo local, ya sea este, por lo general ropa, pero si hay ocasiones que hemos consumido en tiendas, pues que no solo locales. Pues la mayoría es de aquí desde el estado. ¿Cuáles son los productos que consuman mayormente en este tipo de eventos? Pues ahora sí que lo electrodoméstico, lo que más se ocupa en casa. Y estas fueron algunas de las opiniones de los zacatecanos con respecto al buen fin. Con imágenes de Arturo López, Manjuamar Sachiñas, para El Sol de Zacatecas.